Hola amigos, bienvenidos a una nueva receta, vamos a ver de qué se trata. El día de hoy vamos a hacer una receta muy, muy rica porque es un filete, en este caso va a ser de res. Estamos utilizando cirlón, vas a ver que súper sencillo que es y muy delicioso de cocinar para que sepamos en qué punto es el perfecto para degustar esta carne, que seguramente va a ser uno de tus favoritos. Pero antes de ir con los ingredientes, vamos a mandar un saludo a Ani Torres y a su hija Sarita, que son de Aguascalientes y que su hija Sarita siempre le gusta ver los videos de este canal. Muchísimas gracias y por último también, antes de los ingredientes, es activar las notificaciones de este canal para cuando tengamos nuevo contenido, aquí en la parte de abajo, a un lado del botón de suscribirse, está una campanita, simplemente dale click o presiónale con tu dedo si nos estás viendo en un dispositivo móvil para que siempre estés al pendiente de todos los contenidos de este canal. Por supuesto en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo en todo el video. Ahora sí, vámonos a los ingredientes. En la receta vamos a utilizar, como te decía, carne de cirlón o puedes pedir cualquier corte que tú prefieras. El grosor, pues bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Este es un poco más grueso, alrededor de 4 centímetros, este alrededor de 2 centímetros. Eso va a depender de ti, pero que sea un corte grueso. Vamos a utilizar unas 3 cucharadas de mantequilla, sin sal o con sal, eso va a ser a tu elección. Sal entera o sal de grano, pimienta molida, unas ramitas de romero, aceite de oliva, dos ajos. Y para hacer la guarnición para este platillo vamos a utilizar unas papas de este tamaño o papas cambray. Así es que, pues bueno, vamos a ver el procedimiento porque está súper fácil. Mira, en esta ocasión las papas las vamos a hornear, aunque también las puedes hacer salteadas en una sartén. Nada más es lavarlas, desinfectarlas bien, ponerles sal entera y las vamos a bañar con un poco de aceite. Este aceite puede ser un aceite común, no necesariamente de oliva o cualquier aceite que tú quieras utilizar. Simplemente que estén bien bañadas en aceite y la misma sal. Y, pues bueno, le vamos a agregar un poco de pimienta si así quieres, para darle un poco de sabor picante. Y estas se van al horno alrededor de unos 15 minutos a 180 grados centígrados. Ahora bien, ya tenemos nuestra carne preparada. Recuerda siempre lavar la carne, siempre toda nuestra carne hay que lavarla. En esta ocasión le vamos a poner únicamente sal entera o sal de grano, pimienta negra molida, que los granos estén un poco lo más enteros que se pueda. Asimismo vamos a repetir el proceso por el otro lado. Vamos a tener nuestra sartén bien caliente porque esto va a ir en la sartén. Y vamos a ver cómo se sigue este procedimiento. En la sartén ya caliente, esto va a estar a fuego medio la temperatura. Le vamos a poner aquí el aceite de oliva. No vamos a dejar que se caliente de más ni que se queme el aceite, porque si no, nuestra carne no va a quedar bien. Así es que vamos a poner el filete. Y así lo dejaremos reposar unos tres minutos. Y pues bueno, recuerdas las ramitas de romero, pues aquí las vamos a poner para darle un poco de sabor a nuestra carne. Tampoco hay que olvidarnos de nuestro ajo, que lo vamos a agregar así, para que le dé un sabor importante a nuestra carne. Así pasado alrededor de dos minutos, tres minutos, vamos a voltear nuestra carne. Así pues también ya pasado los otros dos minutitos, tres minutitos de la parte de abajo o el otro lado de nuestro filete, vamos a agregar la mantequilla. Esto va a ser para darle un caramelizado todavía mucho mejor y quede todavía más delicioso. Y así vamos a mojar nuestro filete, para que quede bien caramelizado. Y vamos a tentar aquí la consistencia. Si nuestra suavidad será según el centro de tu palma, de tu mano, es de que está todavía, pues en términos rojo, tres cuartos, medio y muy cosido. O si no, también una técnica es juntar los dedos, muy cosido, tres cuartos, medio, término rojo. Es según el término que tú le quieras dar. Así ya quedó nuestra carne. Hay que dejarla reposar alrededor de unos cuatro minutos o hasta cinco minutos, para que todos los jugos se vuelvan a concentrar. Si te fijas, aquí hay algo de jugo por fuera. Si nosotros lo empezamos a partir en ese momento, se pierde toda la jugosidad del filete. Entonces, pues bueno, todo el proceso habrá sido en vano. Hay que dejarlo reposar, para que se junte toda la humedad. Y ahora sí vamos a emplatar, porque también ya están listas nuestras papas. Pues ya, ahora sí, es hora de probar este filete, que se ve que está muy rico. Mira, ya están nuestras papas. Vamos a ver cómo quedó la consistencia. Bueno, quedó realmente jugoso. Está muy bien. Pues mira, ahí está. Húmedo, todo rico. Vamos a ver el sabor. Mmm. Está espectacular. Está muy delicioso, la verdad. Con las papas, con todo. Pues bueno, yo me quedo aquí comiendo como siempre. Antojándole a Alex, que está atrás de la cámara. Suavecita las papas, están muy bien. Te recuerdo que nos agradezcan tus redes sociales, como se ven apareciendo en todo el video. Y pues bueno, suscríbete si no lo has hecho. Dale like al video, compártelo. Realmente nos ayudas muchísimo si lo haces así. Recuerda que en Facebook me puedes dejar si quieres que te mande saludos, o si quieres dar alguna sugerencia, o también en la caja de aquí de los comentarios. Yo te veo en el siguiente video, en la siguiente receta. Felices recetas para todos. Bye.